Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están niños y niñas del primer y segundo grado de primaria? Yo feliz y muy contento de estar nuevamente con ustedes para poder seguir pues tocando, educando nuestro oído, trabajando con nuestros hermanitos y aprendiendo más de este divertido mundo de la música. Les saludas el profesor Edilson Saldaña y vamos a continuar la clase pasada. Hemos estado trabajando con una canción muy bonita, ¿verdad? Marikinu Carnelli. Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿qué les parece? Y después tengo una nueva canción. ¿Qué canción será? A ver, a ver, ¿qué canción tenemos aquí preparado? El día de hoy tenemos la canción de los colores. ¿Cómo se llama la canción del día de hoy? A ver, fuerte niños, los colores. Muy bien, yo creo que a cada uno le gusta un color distinto, ¿verdad? Quizás a uno le guste el color amarillo, otros el rojo, ¿verdad? El rojo fresita, el amarillo guadito, ¿verdad? A otros le gusta el color verde, como las hojas de una planta y en fin, diferentes colores. Hoy día vamos a aprender esta canción, los colores, que es una canción folclórica tradicional de nuestro hermano país de Francia, ¿verdad? Muy bien, vamos a todas maneras a hacer un pequeño, vamos a recordar, vamos a recordar, ok, Marikinu Carnelli, ¿sí? Acérquense por aquí, por favor. Niños, niñas, vamos a ver, vamos a ver la partitura, ¿ok? Habíamos analizado esta figura, una negra con juntillo, una corchea, ¿verdad? Tenemos la nota mi inicialmente. Acá, mi, mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do, ¿verdad? Vamos al silófono. Miren ustedes acá, recuerden, mano derecha, mano izquierda, ¿ok? Las dos manitos vamos a utilizar, ¿ok? Muy bien, comenzamos. No se olviden, la mano izquierda notas do y re, la mano derecha la nota mi, fa y sol, ¿ok? Comenzamos entonces, sería así, mi, re, do, ¿se da cuenta? Re, do, mi, re, do, es el ritmo del negra con juntillo y corchea. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Muy bien, a ver, vamos a tocarlo juntos. A ver, un, dos, tres, va. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, re, mi, re, re, do. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do ven que fácil y divertido es tocar este instrumento el silófono es muy fácil y divertido si nosotros respetamos y ok damos cabida a que cada mano toque la barrita que le corresponde ok, sin pasarse, sin que esta nota sin que esta mano se quiera ir a tocar la barrita que toca la mano izquierda ni la izquierda o la derecha sino respetando que la izquierda toque do y re y que la derecha siempre toque el mi, el fa y el sol ok, muy bien ahora sí, vamos por aquí pasamos a la siguiente ficha ok, hoy tenemos, como dije hace un momento los colores los colores notas que utilizaremos la nota sol ah, este sol tiene dos líneas profesor, ¿qué significa cuando este sol tiene doble línea abajo? ah, significa que es un sol grave que no es un sol normal agudo ok, ahorita vamos a verlo en el silófono este sol viene a ser la primera barrita de tu silófono de ahí viene la nota to, re, mi, fa, sol y la ok, comienza acá con la nota to vamos a ver al oído la nota do ok, tenemos do do, re, mi, do, do, re, mi, do mi, fa, sol, mi, fa, sol sol, la, sol, fa, mi, do sol, la, sol, fa, mi, do do, sol, do do, sol, do ok, me voy a detener aquí a ver niños, vamos a estudiar esta parte profesor, ¿por qué esto viene a ser un poquito más rápido? ah, es un poquito más rápido porque estas figuras son las que? cor-cheas tengo una corchea, dos, tres, cuatro corcheas igual acá, uno, dos, tres, cuatro corcheas las negras no se olviden que camina una tras otra do, re, mi, do marcha do, re, mi, do una tras otra y me detengo en la blanca dos tiempos mi, fa, sol ves un poquito más largo el sonido mi, fa, sol mi, fa, sol y acá viene un poquito más dinámico sol, la, sol, fa, mi, do ¿verdad? hay sol, la, sol, fa, mi, do el ritmo avanza a este tempo pero las corcheas ahí sol, la, sol, fa, mi, do sol, la, sol, fa, mi, do do, sol viene el sol grave do, sol, do do, sol, do y barra de repetición vuelvo al principio ok, nuevamente vamos acá do, re, mi, do do, do, re, mi, do mi, fa, sol mi, fa, sol sol, la, sol, fa, mi, do sol, la, sol, fa, mi, do do, sol, do do, sol, do ok muy bien vamos ahora sí al instrumento no se olviden do y re izquierda y mi, fa, sol en este caso la con la mano derecha vamos a hacerlo lentamente a este tiempo ok un, dos, tres, cuatro do, re, mi, do do, re, mi, do mi, fa, sol mi, fa, sol sol, la, sol, fa, mi, do sol, la, sol, fa, mi, do acá, miren do, sol, do barrita uno, ¿no? do, sol, do ahora acá profesor pero no que tocaba la mano izquierda el do ah, claro pero tengo una nota más grave entonces voy a usar voy a bajar la posición la mano izquierda va a tocar esta vez sol y la mano derecha tocaría aquí el do hago uno do, sol, do do, sol, do ¿se dan cuenta? muy bien otra vez comenzamos a tocar esta vez juntos niños un, dos, tres va do, re, mi, do do, re, mi, do mi, fa, sol mi, fa, sol corcheas sol, la, sol, fa, mi, do sol, la, sol, fa, mi, do do, sol, do do, sol, do ahora sí pasito a pasito lento ¿ok? pasito junto conmigo listos ya tienen sus masitos puestos en el lugar correcto comenzamos izquierda do, re, derecha mi, izquierda do otra vez do, re, mi do derecha mi, fa, sol repetimos mi, fa, sol corcheas ¿listos? sol, la, sol, fa, mi do corcheas sol, la, sol, fa, mi do bajamos derecha do izquierda sol do derecha do do izquierda sol grave y do muy bien chicos yo creo que ustedes son chicos muy inteligentes son muy capaces y tienen bastante talento yo sé que me lo van a demostrar muy bien espero que esta canción les haya gustado bastante 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 y chicos a practicar solamente a practicar pero no te hagas problema profesor ¿dónde voy a practicar si no tengo el instrumento? pues puedes cantarlo como yo lo he hecho puedes cantarlo con tu hermosa voz seas un niño o seas una niña ¿ok? bueno sin nada más que decirles me despido bye soy el profesor Elin Sussan gracias 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 gracias